Béisbol datos con Mickey Menard Bien, saludos amigos de Estrellas del Deporte. Estamos cómodamente instalados hoy en el Sebelén Bowling Center. Aquí estamos acompañando a Oswaldo Rodríguez Zuncar y a Pedro Leandro Rodríguez y su deportista meritorio. Hoy tenemos con nosotros a un deportista meritorio de toda la vida, a un gran capitán. No solamente azul, sino un gran capitán de la pelota en sentido general. Nos referimos a Pedro González. No siempre tenemos oportunidad, Pedro, de hablar contigo. Es más fácil hablar contigo yendo a San Pedro. Pero de que sabía que tú venías para acá, dije, no se me escapa, Pedro González, una amistad de mucho tiempo. Y tengo muchas cosas que hablar contigo para los amigos televidentes. Entonces, en primer lugar, un saludo cordial y bienvenido a la ciudad capital. Muchas gracias, Mickey. Es un placer estar aquí. Y mi saludo cordial a todas las fanaticadas dominicanas. Estoy viendo el progreso que han tenido los muchachos dominicanos. Tanto lo del ICER como lo del escogido. Todos esos muchachos jóvenes. Y eso me da muchísimo, me da mucho más entusiasmo de trabajar con los muchachos jóvenes. Ver el interés que tienen esos muchachos jóvenes. De ser un Sammy Sosa, un Pedro Martínez, un Manis Ramírez, un Alex Rodríguez. Eso me da mucho más deseo de trabajar. Tú sabes, Pedro, que el año pasado, desde que comenzó el asunto del pleito de Sammy Sosa con Pueblano, con Maguire, que luego siguió también en el 99. Entonces, recordaba a Pedro González que estaba en las menores en el 61. Pero era un yankee, como quiere, y sabía lo que estaba pasando con Maris y con Mantle. El asunto de esos años era con el mismo calor de ahora, cuando Maris estaba persiguiendo el Red on the Roof, que mucha gente de Nueva York no quería que Maris llegara hasta allá. Bueno, naturalmente, tú sabes que Roger Meri es un pelotero totalmente apático. Él casi no hablaba con nadie. Recuerdo cuando yo estuve con los yankees, al final de la temporada en el 62, Roger Meri entraba y cuando la gente le pegaba un autógrafo, se iba caminando y empujaba a la gente. En Nueva York hay que tener mucho cuidado con eso porque la prensa es bastante exigente. Y por eso siempre quisieron mucho a Jogi Berra, Mickey Mantle, Jody Maggi y toda esa gente, porque eso fueron gente que se paraban y estaban media hora firmando autógrafos. Pero Roger Meri nunca quiso pararse a firmar un autógrafo a nadie. Inclusive, cuando ustedes vieron que él dijo que no le gustaba Nueva York, que quería preferir estar en San Luis, y se fue a Nueva York para San Luis. Entonces, hay un asunto de Julián, Javier y tú. La eterna comparación, así como decían que Marichal y Guayudín, que Mateíto y Mota, Pedro González y Javier. En Estados Unidos se le presenta la oportunidad a Julián de que lo cambian y sale de un sitio que estaba Bill Maserowski. Pero a Pedro no se le presenta en el momento que Pedro está entero en su apogeo. Entonces está Bobby Richardson. Hubo algún momento, porque no había agencia libre, yo creo que eran los Yankees muy orgullosos, quizás no te atrevía ni ningún pelotero a exigir cambios. Hubo algún momento en esos años grandes de Pedro González que algún equipo pudo haber estado interesado en ti, que tú, cuando te fuiste a Cleveland, yo recuerdo que me dijiste una vez por allá en Phoenix que tenías problemas en el brazo. O sea, no estabas tan bien físicamente. En tu momento grande los Yankees nunca te dieron la oportunidad ni de jugar ni de cambiarte. Bueno, porque en ese entonces, por lo menos habían tres opciones. Cuando el pelotero llegaba, lo opcionaban tres veces. Tenías que estar por lo menos un mes arriba para contar con una opción. Entonces, a veces te bajaban y estabas dos días y te bajaban de nuevo. Estabas diez días y te bajaban. Si no estaba un mes completo, no valía esa opción. Entonces, cuando eso tú no podías exigir que te cambiaran, te ponían la lista de suspendido, entonces no podías jugar el béisbol. Pero esa es la diferencia del béisbol de antes y ahora. Yo tengo un libro muy interesante que habla de cuando Kurt Flood, que fue el primero que lo llevó a los tribunales, lo llevó a los tribunales para que hoy pudiéramos gozar de la agencia libre de los peloteros. Y Dios quiera que aquí no suceda eso nunca, porque yo estaba pensando en el caso de Romana. Que esos peloteros tienen dos años que no juegan. ¿Y qué van a hacer el año que viene? Cuando esos peloteros comienzan a exigir que tienen dos años sin cobrar, que ahora venga ese equipo a decirle, no, que ustedes pertenecen a Romana. Yo creo que eso va a cambiar tarde o temprano. ¿Tú me entiendes, Mickey? Sí, porque no todos son elegidos en el sorteo. Porque los equipos dicen, yo tengo mis propios jugadores, que yo tengo que desarrollarlos. O sea, yo tomo jugadores de la Romana con el afán de ganar, pero entonces retrasa un poquito el que juega en la misma base de mi equipo, que es en finalidad, que es el mío. Y yo lo quiero desarrollar. Elvio Jiménez, tuve un caso parecido también al tuyo con los Yankees. Yo recuerdo que Elvio jugó un juego nada más. Y batió de 6-2 en un juego que fue como de extraer. Yo estoy seguro que Elvio y tú hablan muchas veces a la menor de la situación de ustedes. No, me recuerdo el año que él estaba allá con nosotros, que tenía como 6 turnos sin nada de hit. Y entonces me decía, ¿qué tú crees, Pedro? Yo voy a ser el único bateador que me voy a ir a la temporada que era sin nada de hit. Y yo digo, no, 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 que son 5 turnos que tú tienes, ¿me entiendes? Y él acaba de batear 3-40 en triple A. ¿Te entiendes? Pero los Yankees de esa época eran muy difíciles. Habían 8 equipos en la Liga Nacional y 8 equipos en la Liga Americana. Y casi nunca hacían cambios. Cuando yo quería un pelotero, que le hacía falta comprar un pelotero veterano por dinero. Como hicimos nosotros con Kansas City. Compramos a Roger Merit, compramos a Héctor López, y conseguimos a Ralph Perry por Norm Siever. Y conseguimos a Bob Daly, Piches Surdo. Y me recuerdo eso, que esos eran los cambios que ellos hacían. Ellos casi nunca tenían un muchacho joven ahí jugando en el equipo de los defensores. Por lo menos cuando ellos eran contendores. Que casi siempre, con el tiempo que estuve, hay tiempo que fueron contendores, ¿tú me entiendes? Y después del año 1964, que ganamos y perdimos los cuatro juegos con los cardenales, en el que Bob hizo el cuarto juego. Ahí fue cuando los Yankees comenzaron a descender. Y después volvieron con Steinberg a hacer otro equipo contendor. Que ahí yo recuerdo que Richardson cometió varios errores fatales. Y comenzaron a mandarle cartas a los fanáticos, a Richardson. Son unos errores que hizo, unas cosas ahí. Entonces, alguna cosa ya más agradable. La Liga Dominicana. Pedro González comienza en el 57-58 con el Lisey. Y duraste 12 años con el equipo de los Tigres. En años brillantes. En 1960-61, 10 triples. Dio Pedro González, incluyendo 13 en un juego. ¿Tú recuerdas ese año que te quedaste a un triple de Charlie Neal? Sí, me recuerdo que Charlie Neal había jugado el año anterior. Con el escogido había dado 11 triples. Y Charlie Neal era un pelotero. Mira, ese fue otro pelotero. Que no brilló como se esperaba con los Dodgers. Porque a mí me gustaba él más que Junior Gillian. A mí me gustaba mucho más Charlie Neal que Junior Gillian. No sé si era porque lo conocí aquí o por qué motivo. Pero a mí me gustaba más la forma de jugar el Charlie Neal que la de Junior Gillian. Entonces, Pedro, jugaste en el 60-61. Encabezaste la liga en bases alcanzadas. En el sloque. En carreras empujadas. Empujaste 37 carreras para un segunda base. Bateaste 305. Después con el Lisey, dos veces más bateaste 300. Te fuiste a las estrellas orientales. Bateaste 300 con las estrellas. Bateaste 300 un año que fue ligado entre estrella y escogido. Estamos recordando muchas cosas para gente que no se acuerda de eso. Y qué bueno decirlo aquí. Entonces, ¿qué pensó Pedro González cuando el gran capitán azul, el número dos de ese equipo del Lisey, después de 12 años lo cambian? Yo sé que no es fácil, como tú dices, me han cambiado del Lisey. Bueno, tú sabes que yo, ya por lo menos yo tenía, yo pensaba que yo tenía, que yo iba a estar ahí en el Lisey hasta que me muriera. Y yo hasta que estuviera allá, que no podía jugar. Inclusive, yo siempre trataba de ayudar a Mario Guerrero. Me ponía a ayudar a Teodoro Martínez cuando yo estaba practicando, enseñándole a hacer los doble plays. Ciertas cosas porque yo sé que nada dura para siempre. Te digo esto porque mi hijo me decía, a mí, yo no quiero que me hable de pelotas si yo no me hacé de Lisey. Y cuando lo cambiaron, él dejó de ir al play, cuando me cambiaron para las estrellas. Y, sinceramente, pasé mucho sin sabor con las estrellas, porque por lo menos en el Lisey a mí se me trató como un pelotero profesional. En las estrellas fui ahí, fui menopreciado, me trataron mal, que se me quitó todo el deseo de jugar. Inclusive, yo creo que me retiré joven. Eso creo yo, Pedro. Entonces, en las estadísticas de por vida estás metido en casi todos los lideratos. Entonces, después recuerdo cuando Pedro González comienza a dirigir la Liga Dominicana. No es fácil dirigir la Liga Dominicana por los fanáticos, por los jugadores que llegan tarde al play, que no practican. Por los directivos que si no ganan, el problema es el manager. Yo recuerdo cuando nuestro inolvidable amigo tuyo y mío, Lulú, iba contigo hasta San Cristóbal a ver los juegos de Pedro González dirigiendo el equipo de la Romana. ¿Cómo se te hizo esos años dirigiendo béisbol en nuestro país? Bueno, es difícil aquí, no tanto por el fanático, porque a mí la fanática no me molesta. A mí lo que me molesta es la forma como el pelotero quiere coger esto, como un vacilón. Medio suave. Sí, tú me entiendes. Yo recuerdo que íbamos con las Estrellas, Santiago, y a la hora de batear, a veces estaban los muchachos comiendo china en el estacionamiento. ¿Con jugador o calta? En el estacionamiento. Tú me entiendes. Entonces, esas cosas me molestan. Yo soy jugador de aquellos tiempos. Entonces, por eso se me hace difícil. Quizás yo nunca voy a ser manager aquí, porque yo no lo voy a tolerar a nadie que vaya a la hora de la práctica a comer china y esas cosas. Y por eso es difícil dirigir pelotas aquí. Usted sabe que Felipe al comienzo tuvo problemas. Porque Felipe es un poco estricto y él no va a aceptar eso. Cuando a la hora de práctica hay que practicar. Y yo no puedo pensar que ningún pelotero puede salir de San Pedro a Macorís, después de cinco horas en una guagua, salirse de la guagua y a comer china para jugar pelotas sin haber practicado nada. Tiene que calentarse, tiene que extender los músculos, soltar los brazos, soltarse y prepararse para jugar el juego de pelotas. Y esa es la diferencia de antes y ahora. ¿Cuántos años llevas con Atalanta ya, Pedro? Son muchos años que llevas trabajando con los bravos siempre ahí en San Pedro. 27 años. 27 años. 27 años. Entonces ya ha alcanzado varios niveles, ¿verdad? Ya tú no tienes que estar dirigiendo. Yo no sé si te pones uniforme todavía. A veces me lo pongo, pero por lo menos ahora no estoy poniendo mucho el uniforme porque tenemos muchos muchachos jóvenes trabajando con nosotros. Y entonces el jefe me dice, mira, tú has hecho de todo aquí, así que tú no tienes que hacer eso. Tú sabes que a veces los muchachos me dicen, ¿y para qué tú te vistes? Me decían eso, no, no, no. Y yo sí, Julián, me decían, tú tienes que vestirte. Y yo sí, pero por lo menos, yo por lo menos, yo creo que algo, yo contribuyo en algo cuando me visto de pelotero. Pero tú haces como a vos, te iberga, que te pone guantilla. No, 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 no. Yo tiro práctica y entonces cuando a veces uno dirigir me voy para la jaula de bateo con los muchachos, enseñarle a tocar. Me voy para el terreno, cuando estamos jugando por lo menos con los astros, cojo el terreno extra de sobol y me pongo a practicar infil con los muchachos extra. Cuando voy a jugar con Cesarín, cojo el infil ex y me pongo a practicar a los muchachos extra. Y con algo yo contribuyo cuando me visto de pelotero. En este momento, si fuéramos a votar hoy, el más valioso fuera un muchacho tuyo, Rafael Furcal. Cuéntanos algo de Rafael Furcal y qué dice Logrado de lo que está pasando con él. Yo sé que ya habrá muchos reportes tuyos que han llegado allá a Atalanta. Bueno, ellos tienen programado para que Furcal juegue en Grandes Ligas en el año 2002. En el año 2002 o 2001, porque están pensando en llevarlo a AA en el 2000. En el 2000 va a jugar en AA, mitad de la temporada, y pensar en subir a Grandes Ligas. Dicen que pasa lo que pasa, van a subir a Grandes Ligas a mediados de temporada. ¿Y él es tan bueno como lo que hemos visto aquí, Pedro? Bueno, él juega así siempre. A mí me impresionó muchísimo que cuando me lo trajeron, me decían, y ese pelotero, el problema es que tiene el corazón grande. Y tenía algo que a mí me gustaba. Cada vez que él hacía algo malo, digo, mira, Furcal, me dice, sí, señor. Digo, vamos a tocar, dice, sí, señor, vamos, usted me dice lo que quiera. Íbamos a practicar doble play, digo, coge la bola adelante, porque a veces quería ser muy rápido y cogía la bola detrás. Inclusive lo vi antes de anoche, le dieron un fly, y de espalda, no la cogió porque quiso coger la bola muy rápido. Pensó coger la bola y virarse muy rápido. ¿Tú me entiendes? Esas cositas. Pero él tiene condiciones para ser un jugador de Grandes Ligas. Tiene buen brazo, un brazo por encima del promedio, un brazo 7. Corre, se robó precisamente, y batea las dos manos. Y creo que es el tipo de jugador que nosotros queremos para ser abridor del equipo de los Bravos. Que hace mucho que no tenemos un abridor. Bueno, va a ser interesante como ese canal de los Bravos que se ve en todas partes aquí, viendo a Furcal aquí a comienzos de siglo. ¿Por qué los Bravos no ganan la Serie Mundial, Pedro? ¿Llegan hasta ahí? ¿Qué es lo que pasa con esos Bravos que no le pueden ganar a su contrario? A mí es que se la pregunta del millón. Tú sabes que yo voy allá y cuando voy allá me decepciono. Cuando veo que comenzamos jugando bien y después perdemos. Mira ahora, en todos los juegos conseguimos buen picheo. Pero nadie batió. Porque el aire pichó muy bien. Esmole en el último juego ponchó 10. En 7 entradas, pero no se batió. Y es como dicen. Nosotros tuvimos una reunión allá y estaba Ted Turner y estaba John Cousin, que era presidente del equipo. Y estaba John Schuhler en general. Y dice, señor, no se sientan mal. Lo que tienen que pensar, ¿qué equipo ha ganado 8 años consecutivos? De 9. ¿Tú me entiendes? En la década del 90 nadie ha ganado más que nosotros. Hemos ganado 8 años, hemos ido 5 veces a la Serie Mundial. Así que no se sientan mal. Uno de los equipos que juega mejor tiene que ganar y es la verdad. Bueno, dos preguntas más, Pedro González. Andrés Galarraga y Javier López. ¿Qué dicen los médicos? ¿Estarán listos para el próximo año? Dicen que Javier López va a estar listos. Dice Jalarraga que también está listos. Inclusive estaban pensando en que comenzara a practicar ahí en agosto. Pero yo no pensaba que está listos, pero Javier va a estar listos. Javier es muy trabajador, es serio, es muy responsable. Y tú sabes que le está molestando la parte de atrás de las rodillas. Y creo que en eso descendió un poquito, en cuanto a Joron se refiere. Porque no se puede estacionar bien en el home. Pero yo creo que va a estar listos para los entrenamientos. Igual que Odaly Pérez. Exacto. ¿Y qué tú piensas de Pedro Martínez? El Pedro Martínez del año 99, su actuación, ganó el premio Sayon. Yo creo que no lo pudo disfrutar tanto, porque estaba esperando el otro. Quizás hubo, quizás no, hubo tristeza. Él, los que lo rodean, los dominicanos. Pero ¿qué piensas del Pedro Martínez? ¿Cómo lo compararía con esos lanzadores de esos años que tú jugabas? Bueno, yo jugué en contra de Bob Gibson, jugué aquí con Bob Gibson, conocí a Marichal, jugamos junto a la aviación, jugamos junto a Lisey Escogido. Y le tengo un gran respeto y una gran mitad a Marichal. Para mí, los dos mejores piches que yo he visto se llaman Pedro Martínez y Juan Marichal. Yo vi a Warren Spahn, vi a Bob Gibson y Sandy Kofa. Sandy Kofa tiene su comida aparte, pero era piche zurdo, naturalmente. Pero para mí, los dos piches derechos que yo le he visto mejor, para mí han sido Juan Marichal y Pedro Martínez. ¿Y qué piensas del premio? Del premio, bueno, el Sion me gustó muchísimo. Me quedé un poquito triste porque tú sabes que yo soy jugador de ofensiva. Yo pensaba que estaba entre él y Manny Ramírez. Entre él y Manny Ramírez, porque yo creo que se lo merecía. Porque si él no hubiera ganado 23 juegos, ni Jimmy Williams era mal y el del año, y el Boston no clasificaba. Los mediados del Boston no podían clasificar sino 23 juegos de Pedro Martínez. Y por eso yo creo que él se merecía ganarse las dos cosas. Estamos de acuerdo con Pedro González. Uno quisiera estar el día entero hablando contigo cuántas cosas de béisbol hay con Pedro, con el gran capitán. Me alegra siempre los reconocimientos merecidos que tú recibes esta noche. Nos acompañas aquí y espero, Pedro, que todo siga bien y ya vas dentro de poco. Estarás en uno que ya van una cifra redonda, 30 años con los bravos de Atlanta. Dios quiera que Dios me dé salud para mantenerme ahí durante los 30 años. Bueno, hemos estado, amigos, en Estrella del Deporte, con una gran estrella del deporte, del béisbol, Pedro González. Continúan con el programa.